Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza Fue que cambiara Me convertí en trabecante, primero en violante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos son los rumores, allá por Linares También agua aprienta Esta carceta blando, hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, pero que sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que canten corridos, para estar alegres Cantando yo me despido, el rancho bonito que me viene a hacer El rancho de la palma tengo tantas horas, me vuelvo a robar Muy bien, muchas gracias amigos Fuerte la plaza aquí para la banda Y toda la gente que nos acompaña esta bonita noche La gente que viene de fuera, desde Dallas, Texas Tenemos gente para Rocío Selen y su esposo Saludazos El centenario no se lo pueden aventar Para la gente que viene de Houston también Saludos para todos ustedes Saludos 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 Saludos